Hola amigos, hoy les quiero hablar de un tema en específico de las palomeras que ha sacado Cinemex y voy a hablar exclusivamente de Cinemex porque todos sabemos que esta cadena ha sacado las mejores palomeras o contenedores 3D aquí en México, creo que para nadie es un secreto o una sorpresa que el mejor promo de este tipo los ha sacado la cadena roja, aunque no siempre ha sido así, a veces ha habido alguna que otra ocasión que no son del gusto de todos o de la gran mayoría como pasó apenas con los Q-Box pero bueno, de lo que les quiero hablar es de esas veces en que ha salido alguna película y Cinemex no saca la palomera que estamos esperando o la que muchas veces creemos que si van a sacar les pongo un ejemplo así rápido y que se me viene a la mente con Spider-Man Far From Home que algunos decían que era posible que sacara una palomera 3D aunque eso solo fue un rumor, nadie filtró imágenes ni nada algunos cuantos que creo fueron pocos pensaron que así iba a ser pero bueno, eso es solo un ejemplo en este video les quiero hablar de esas veces que ha habido películas en las que Cinemex definitivamente si tuvo que sacar alguna palomera en específico de algún personaje que en su momento fue popular o estaba en la cúspide y por ende se merecía una palomera 3D así que estas son las 5 palomeras que nos quedó a deber Cinemex antes de empezar quiero aclarar unos puntos respecto a lo que voy a tomar en cuenta porque puede ser fácil decir que Cinemex debió haber sacado una palomera de la cara de Ultron o de Batman o de Superman o algo así pero eso no lo voy a tomar en cuenta sino como ya lo mencioné antes lo que voy a tomar en cuenta es la popularidad de la película si el personaje en cuestión estaba en la cúspide y tenía mucho protagonismo y por ende todos queríamos una palomera 3D también voy a tomar en cuenta solamente del 2017 para acá porque apenas en ese año fue cuando Cinemex empezó a sacar sus palomeras 3D la primera fue de Spider-Man Homecoming si no me equivoco hasta donde yo recuerdo esa fue la primer palomera 3D de Cinemex así que tomando en cuenta estos puntos ahora sí vamos a empezar Número 5 Una palomera 3D de Sonic esto es reciente la película se acaba de estrenar hace unos cuantos días y ya sé muchos me van a decir que sirvo palomera pero fue un Q-Box es una línea de nuevas palomeras que está manejando Cinemex un poquito de menos calidad por decirlo así que las palomeras 3D pero estas palomeras no son del gusto de todos esas palomeras cuadradas yo siento que Cinemex si debió sacar una palomera 3D parecida a esta que les voy a mostrar que sacaron en países asiáticos creo que en China no exactamente igual pero con la calidad que saca palomera Cinemex creo que algo así más o menos tuvo que sacar de la cara o el gusto de Sonic se hubiera visto muy chido o quizás algo como la palomera del conejo Snowball de Mascotas 2 una palomera así se hubiera visto increíble pero a la mera hora Cinemex decidió sacar un Q-Box yo no sé si Saberín tenía en mente sacar una palomera de otro tipo de este personaje quizás también influyó el cambio del diseño del personaje pasó con los figurines ya tenían los prototipos y ya tenían los diseños pero como cambiaron el personaje para mejorarlo también los diseños tuvieron que cambiarlos de hecho si se dan cuenta en la palomera de esta imagen como que todavía tiene el diseño anterior muy posiblemente eso influyó aunque no lo sé solamente digo que para esta película de Sonic Cinemex debió sacar una palomera 3D mucho mejor que el Q-Box Número 4 una palomera del payaso Pennywise para IT Capítulo 2 esta fue muy sonada y muy rumorada y creo que aquí si la gran mayoría esperaba una palomera del payaso Pennywise lo único que tuvimos fue un POC pero de Cinépolis sin embargo se esperaba algo grande para esta película por parte de Cinemex por ahí hubo una imagen de un combo que traía la cabeza de Pennywise con dos refrescos en una especie de combo de Cinemex que obviamente era falsa para quien no lo sepa pues yo la edité solamente a manera de broma que obviamente lo especifique al momento de subirla pero muchos se la creyeron la estuvieron compartiendo dándolo por hecho algunos si se dieron cuenta que era falsa por algunos detalles pero bueno esto lo hice porque precisamente fue muy sonada y muy rumorada pero por ahí dicen que si tenían el diseño de la palomera el prototipo y todo eso pero que a la mera hora Cinemex decidió no sacarla creo que por una cuestión de derechos o algo así más o menos pero lo que sí es que para esta película todos esperábamos una palomera del payaso Pennywise se hubiera visto increíble algo así no sé por qué no la sacaron y no estoy seguro de si es verdad que ya tenían el diseño quizás si fue así y de haber pasado eso no sé por qué a la mera hora decidieron que no pero creo que esa si lo hubieran vendido muy bien y todo mundo lo hubiéramos comprado una palomera 3D del payaso Pennywise nos quedó a deber Cinemex número 3 el casco de Ant-Man esta también en su momento fue muy sonada y muy rumorada veníamos con el hype de Avengers Infinity War y ahí va a salir Ant-Man and the Wasp los coleccionables empezaron a salir todo lo que sacó Cinépolis los figurines de Cinemex pero aquí esperábamos un casco de Ant-Man aunque esa palomera sí existió pero para otros países como por ejemplo Tailandia ya saben que en Tailandia llegan cosas chidas allá sí sacaron una palomera que estaba un poco pequeña no era una palomera tan grande como la de Thanos o el T-800 era un poquito más chica yo creo como esas palomeras de Cinépolis tipo Black Panther o Iron Man pero esa que sacaron en Tailandia estaba chida y solamente se podía comprar por Mercado Libre o por Ebay pero hubiera sido genial que aquí en México Cinemex nos hubiera traído una palomera de ese tipo inclusive en Brasil también tuvieron una pero del estilo de palomeras que manejan ellos que tienen como un hueco en la parte de arriba es decir no viene completa a la cabeza que no estuvo nada mal pero estuvo mucho mejor la de Tailandia y ni modo el casco de Ant-Man creo que también nos lo quedó a de ver Cinemex número 2 en este lugar tenemos otra de esas palomeras que en su tiempo fue rumorada y que todo mundo esperaba y creía que de verdad si la iba a sacar Cinemex o hasta Cinépolis me refiero a la palomera 3D del Capitán América esta estuvo sonando para la película de Avengers Endgame porque no tuvimos palomeras 3D en ninguna de sus trilogías porque como ya mencioné las palomeras las empezó a sacar Cinemex en el año 2017 siendo la de Spider-Man la primera y como las películas de Capitán América pues fueron antes del 2016 solamente hubo vasos o vasitos con figura o cubetas pero nada de palomeras 3D entonces yo siento que este personaje si se merecía una palomera para Avengers Endgame y esto por muchas razones se la merecía porque en esta película volvía a usar su traje ya que como recordarán en Infinity Wars salía así todo barbón sin su casco y para Avengers Endgame regresó con su traje inclusive parecido al de los cómics ese traje que tiene escamas la otra es porque ya era el fin de este personaje al menos en este ciclo de películas de la saga del infinito e inclusive sin tomar en cuenta esas razones creo yo que el Capitán América ha sido un icono de las películas de Marvel Studios junto con Iron Man y siento que por todo esto si se merecía una palomera 3D pero como ya dije esto solamente fue un rumor más que nada un deseo que tenían todos los fans de estas películas o de los coleccionables que hubiera una palomera del Capitán América si Iron Man ya tenía una Thanos Capitán la Marvel Black Panther y Spider-Man y no sé cuántos más ya tenían sus palomeras inclusive siendo personajes un poquito menores que el Capitán pues con mayor razón Cinemex nos debió traer una palomera 3D del Capitán América y antes de mencionar la última y la que está en el primer lugar aquí hay unas menciones especiales que creo que habrían sido buenas ideas de palomera 3D que sacara Cinemex la primera sería el casco de Darth Vader no tuvimos una palomera de este personaje tan icónico de la saga de Star Wars una palomera 3D de este tipo se hubiera visto increíble y siento yo que el momento en la que la debió sacar Cinemex fue para esta última película de Star Wars el ascenso de Skywalker que aunque quizás no tuviera mucho que ver Darth Vader si hubiera sido mejor que la palomera de Kylo Ren o no sé ustedes fans de Star Wars que opinan coleccionistas déjenlo en los comentarios otra gran idea de palomera que hubiera sacado Cinemex es obviamente la que últimamente fue muy popular la palomera de Arturito imagínense una palomera de este tamaño y de este tipo pero por el tipo de proveedor que fue Zinc esta le tocaba a Cinépolis sin embargo si la hubiera traído Cinemex así tal cual de ese tamaño y de ese tipo hubiera sido espectacular pero ni modo ninguna de esas dos palomeras se nos hizo número uno y el primerísimo lugar de estas palomeras que nos quedó a deber Cinemex es nada más y nada menos que el guantelete rojo de Tony Stark que salió en Avengers Endgame y ya lo sé por obvias razones Cinemex de la mano de Saberín no nos pudo traer este promo porque de haberlo traído lo tenían que anunciar mucho antes y hubiera sido un gran spoiler que de hecho si hubo por ahí unas imágenes pero del guantelete de juguete que se parece al de la película que es uno gris con rojo salió unos cuantos días antes del estreno y pues eso ya nos daba una idea de lo que iba a pasar y si Cinemex hubiera sacado una versión de este guantelete pues obviamente hubiera sido un gran spoiler que de hecho se pusieron muy estrictos con el anuncio de sus promocionales y esto venía más que nada por parte de Marvel inclusive nosotros subimos algunas imágenes y nos pidieron de favor tanto Cinemex como Cinépolis que las quitáramos porque se iba a enojar Marvel ya saben que a nosotros a veces nos llegan imágenes que se filtran las publicamos pero en aquel entonces pues Marvel cuidaba mucho no solamente la cuestión de los promos había mucho secretismo por esta película en general y los promocionales fue parte de ello entonces si Cinemex hubiera sacado un promo así de ese tipo y se hubieran filtrado las imágenes hubiera sido un spoiler que hubiera sido noticia no nada más en México sino en todo el mundo hubieran empezado a hacer sus teorías y todo eso pero bueno ni modo no tuvimos ese promocional pero todos estamos de acuerdo en que un nano guantelete como el que salió en Avengers Endgame como promocional de Cinemex hubiera estado espectacular si de por si los que ya sacó Cinemex están de lujo y por muchos son considerados los mejores promos de todos los tiempos una versión del de Tony Stark igual hubiera quedado de lujo también quiero aclarar que nunca hubo rumores ni nada de que Cinemex pudiera sacar un guantelete de ese tipo porque pues obviamente no sabíamos lo que iba a pasar en la película algunos lo intuíamos pero pues no sabíamos con exactitud nada quizás si en los trailers de Avengers Endgame Marvel hubiera mostrado imágenes del nano guantelete entonces pues yo creo que ahí si se hubiera podido que Saberín hiciera una palomera de ese guantelete y Cinemex nos la trajera pero pues no se pudo trajeron el mismo guantelete de Infinity War pero mejorado eso sí que no está nada mal sin embargo un nano guantelete como palomera hubiera estado de lujo o no sé qué opinen ustedes y bueno amigos eso era todo alguna de estas posibles palomeras que mencioné creen que si la debió haber sacado Cinemex o ustedes hubieran preferido alguna otra déjenlo en los comentarios y díganme si les gustó este video porque pienso hacer una especie de top de las mejores palomeras que ha sacado Cinemex pero exclusivamente de las palomeras y solamente de Cinemex y si veo que hay apoyo en estos videos voy a ir haciendo más de este tipo quizás también haga algo de los mejores promos de Cinépolis o de los más feos de todos los tiempos o algo así por decirlo déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco que hayan visto este video regálenme un like no olviden suscribirse y síganme en mis redes sociales en las cuales estamos publicando todo el tiempo nos vemos hasta la siguiente chau 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 ¡Mande! 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 ¡Mande!